¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Artes 9. Hoy es un día muy especial, tenemos a una invitada de lujo. La hemos seguido desde el principio de su carrera y hoy tenemos la fortuna de tenerla una vez más con nosotros, a la talentosísima Cindy Takahashi. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, David? Pues feliz, contenta, muy agradecida de estar otra vez con los chicos de Artes 9, con toda tu audiencia, que pues gracias a Dios ya tenemos un ratote de conocernos. Entonces, pues feliz, encantada. ¡Qué gusto! Sí, siempre es un placer tenerte aquí. Y pues con una enorme sorpresa, con tu nuevo sencillo. Está padrísimo, ya lo escuchamos. Y pues queríamos que nos platicaras un poquito sobre de qué trata este nuevo sencillo, para los que no han podido escucharlo. Cuéntanos un poco. Pues mira, efectivamente se llama El sonido de este amor, lo acabamos de lanzar. Y pues la verdad es que estoy súper contenta, porque no solamente es un sencillo, que habla de una evolución musical por parte mía, sino también es todo como mi crecimiento como artista. Nueva imagen, nueva música, más moderna, más actualizada. Y pues siempre siguiendo el alineamiento de J-pop, que eso me tiene muy contenta, porque justamente mezclamos la cultura japonesa, seguimos haciéndolo con la parte latina, el pop latino, y pues creo que hemos conseguido un buen trabajo, y creo que sigue habiendo una marca, ¿no? Que finalmente pues es la que me representa. Entonces estoy muy muy contenta con este nuevo trabajo. Sí, está muy padre. La verdad es que justo como lo mencionas, se escucha un cambio desde las últimas canciones que habías publicado, en Extrema Conexión. Se escucha pues una madurez del sonido, ¿no? Un cambio hasta en la estética del video. Está padrísimo. Gracias. ¿Qué influencias tiene este nuevo camino que estás siguiendo con esta nueva música? Pues mira, tuve la oportunidad de ir a Japón justamente antes de entrar a grabación y antes de concluir todo lo que era el proceso de producción de esta nueva canción. Y pues bueno, tuve la fortuna de estar bastantes días en Tokio. Anduve por la isla artificial Yodaiba, que es donde se encuentra el famoso Bondam, este robot gigante, donde está el Museo de Arte Digital, donde está pues todo lo que es la parte tecnológica de Japón, ¿no? Entonces la verdad cuando yo vi eso dije, ay, tenemos que plasmarlo. No sé cómo le voy a hacer, pero lo tenemos que plasmar, ¿no? O sea, uno siempre va a Kijabara, a este Harajuku, a estos lugares donde como que es tradicional toda la parte de kawaii y animesca y esto, ¿no? Pero cuando vas a ver la parte tecnológica, los avances, el desarrollo, que a veces entras a una tienda en Japón y te recibe un robotcito diciéndote irás a ir más de él y demás, yo la verdad me animó mucho entrar como a esa parte, sí, de la tecnología. Japón es más allá del anime, más allá. Entonces me encantó esa parte tecnológica y al mismo tiempo tuve la oportunidad de visitar Kioto, que bueno, es el lugar tradicional por excelencia de Japón. Entonces, bueno, pues ahí ves las tienditas, las casas desde la época Edo, ¿no? Y se conservan de manera perfecta y te vas por allá y visitas y te vistes con un kimono y hasta me encontré por ahí una geisha y demás. Y yo dije, yo quiero mezclar esto. ¿Cómo le hacemos? Y bueno, tuve la fortuna de poder trabajar con el productor, que ya habíamos trabajado juntos con Ari Pazquez y mezclamos esto y creo que quedó maravilloso. Los sonidos, o sea, es eso, una mezcla de lo que yo vi ahí y creo que ahí está plasmado, ¿no? Sí, sí, se siente bastante, la verdad. Está muy interesante tanto la propuesta musical como visual. Creo que sí se representa bastante bien. Incluso tiene estos tintes como podrían decirse cyberpunk, ¿no? Esta tendencia que hay por ahora. Exactamente, exactamente. Fíjate que es bien curioso porque hay algunas calles, como por ejemplo en Shibuya, donde todo es anuncios luminosos, ¿no? Ves a Godzilla en un edificio, ves, o sea, y justamente lo que pensé ahí, cyberpunk, ¿no? Claro, claro. O sea, hay más de Japón que todavía se puede explorar y que bueno, o sea, no es un concepto 100% japonés, pero bueno, me ayuda a hacer mi propio pop, ¿no? Claro, claro. Sí, y justamente, bueno, tu pop tiene estos elementos de diferentes países, ¿no? Tiene el de Japón, tiene bastante latino y curiosamente en esta canción pues hablas tres idiomas diferentes, ¿no? Tienes el inglés, tienes el japonés y el español. ¿Cómo es para ti trabajar con los diferentes idiomas? Pues fíjate que en mi primer disco, en mi primer EP de hecho, sí manejo una canción que se llama Met Niñao en inglés. Yo la compuse en inglés. Entonces, sí tenía como esta experiencia. Siempre he tratado de meter frases en Japón, en inglés también y estas cosas, porque eso es muy típico de la cultura asiática, ¿no? Dentro de las canciones asiáticas siempre meten nombres en inglés, siempre meten frases en inglés. Y pues sí pensé que era como justo, ¿no? Hacer como esta parte y bueno, creo que lo complementa bien. Creo que quedó bien. Sí, suena bastante bien. La verdad es padrísimo porque tal cual, como mencionas, ¿no? La música que haces suena a ti, que eres una combinación de culturas y de muchas cosas, ¿no? Y pues bueno, también queríamos preguntarte, ¿cómo te ha tratado esta nueva situación global, esta pandemia? ¿Qué has hecho? Pues, la verdad, luego de sentirme agradecida, me ha ido muy bien. He tenido la oportunidad de estar más cerca de mis fans, he tenido la oportunidad de tener más tiempo para ellos, de tener mucho más interacción. Y por ejemplo, justamente cuando empieza esta pandemia, nosotros todavía estábamos concluyendo el proceso de producción de la canción. O sea, yo quería que esa canción estuviera el 14 de febrero del año pasado. Pero así como soy, pues bueno, todavía le seguimos modificando, seguimos haciendo cosas, esto sí me gusta, esto no me gusta, los coros, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces, cuando empieza la pandemia, pues como que ya no sentí la presión de tiene que estar en febrero la canción, ¿no? Entonces, me tomé más tiempo para que sonara como yo quería exactamente que sonara. Y a la hora de hacer el video, tuvimos todo el tiempo, o sea, estuve 100% involucrada, por ejemplo, en el vestuario. Tuve tiempo de sentarme con la persona que desarrolló la imagen del vestuario, ¿no? Y decirle esto sí, esto no, yo quiero que sea así, que sea más sexy, que no sea más sexy, que lo tapes más, que tenga una máscara. O sea, vinieron como el tiempo para muchas ideas, ¿no? Inclusive, o sea, estuve participando en la elaboración de los trajes, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué padre! Ir y todo, sentarme con el director del video e igual, ¿no? Bueno, podemos ver este lugar, tenemos esta opción, o sea, fue experimentar, pero también fue tomarnos más tiempo para la planeación y el desarrollo del proyecto. O sea, creo que quedó muy bien y creo que la pandemia nos vino excelente, porque pudimos, porque obviamente estas personas son gente muy ocupada. El director, que es Adrián Palomino, siempre tiene proyectos, inclusive en pandemia, ¿no? Claro. Pero tenía un poquito más de tiempo para sentarse conmigo y para platicar. Y en el caso de Iván Hoskin, que fue quien hizo los vestuarios, igual Arturo Monluy, pues bueno, o sea, ellos también siempre tienen proyectos, porque de hecho, por ejemplo, Iván siempre trabaja en comerciales, películas, etc. Y bueno, tenía días libres donde nos podíamos sentar y ver los trajes y sentarnos y les iba hasta coser. Entonces, la verdad es que creo que me vino muy bien, le saqué provecho. Y por eso estoy tan orgullosa, porque creo que quedó como yo quería y ahí hubo un avance y un crecimiento importante para mí. Sí, sí se nota. Ahora sí que en los detalles, ¿no? De todo, de la música, estos pequeños elementos orientales que suenan, ¿no? Cuando mencionas la frase en japonés, que no sé qué dices, no sé japonés, pero suena ahí la música súper oriental, muy, muy padre. Pues mira, justamente en japonés lo que decimos es ¿Qué quiere decir? No lo puedo creer. ¿Y tú y yo esta noche? ¿Juntos y coreguay? Esto es verdadero amor. ¿Hazme perder el control? Dame todo tu amor. ¿Qué quiere decir? Nadie nos puede parar. Ok. Ok, no, pues está increíble. Está muy, muy padre. Y precisamente ahora hablando de lo que sucedió antes de la pandemia y mientras la pandemia, si no mal recuerdo, tus últimas publicaciones de música fueron por ahí del 2015, 2014. No, 2016 para 2017 todavía sacamos Extrema Conexión, el video de Extrema Conexión. Ah, ok, ok. O sea, sí hizo más para acá. Sí tuve eventos todavía 2018, 2019. Sí tuve presentaciones en televisión todavía para el 2019. No, de hecho, creo que en 2019 todavía salimos por ahí en algún programa de esos que ponen en el metro. ¿Ya sabes que están las pantallas? Sí, claro. O sea, sí, todavía ahí salimos. Pero, este, pero bueno, no había nuevo material. Mi disco tenía 19, tenía 13 canciones. Entonces había como mucho que explotar. Me hubiera gustado explotarlo más. Pero bueno, obviamente soy artista independiente, ¿no? Entonces, pues yo soy la que hago y pago y demás, ¿no? Todo, todo. Produzco todo, exactamente. Entonces no es así como de, ay, mañana saco otros videos. O qué más quisiera yo. Pero la verdad es que no es así. Sí, es difícil. Entonces, pues tuve que tomar la decisión de o lanzar un nuevo sencillo, ¿no? Más bien como agarrar mi disco y sacar otra canción y vamos a hacer un video. O simplemente ponerle, o sea, juntar dinero para hacer una nueva canción, hacer todo esto que hicimos. Y pues bueno, le aposté a eso. Pero afortunadamente, pues nunca se perdió el contacto con los fans. Nunca se perdió el apoyo de los fans. Y creo que eso es súper, súper importante. Entonces, para mí las redes sociales han sido, pues como... Fundamentales. El punto justo. Sí, sí, sí. Claro, claro. Muy bien. Bien. Pues ahora, ¿qué sigue para Cindy? ¿Qué sigue? Esto es como un pequeño adelanto de algo más, de un disco. Platícanos un poco sobre el futuro. Pues mira, hoy en día la verdad es que los discos no son precisamente como lo que más se está usando. Y como artista independiente, la verdad me beneficia muchísimo. Porque me da... También tuve la experiencia de que, insisto, ¿no? Este periodo tan largo que me tomé, pude desarrollar bien una canción, pude conocer Japón, pude estar ahí, entender cosas distintas que no había entendido, ¿no? Que estando ahí ya dije, ya, se vienen mil ideas, ¿no? Entonces, este, ya hay nueva canción, ya estoy escribiendo más cosas. La siguiente canción, la verdad es que estoy muy contenta. Ya está, pero bueno, hay que seguir con la producción y demás. Y bueno, tal vez para tomar un poquito más de tiempo, perdón que haga esta, esta, que puntualice esto, pero es que es importante. O sea, cuando eres un artista independiente, no es así como que mañana sale la nueva canción. O sea, yo qué más quisiera. Las canciones existen, se está trabajando, ¿no? Nunca se ha dejado de escribir, nunca se ha dejado de componer. De hecho, tengo canciones que no saqué en el disco anterior y que están ahí escritas, pero decidí hacer cosas nuevas. Y, este, y pues bueno, también seguir trabajando, haciéndote de un equipo que entienda tu proyecto, ¿sabes? Claro. Porque eso también es importante. Donde me llevó un tiempo encontrar a la gente que entendiera la idea que yo tenía de lo que era el J-pop, ¿no? Tanto en concepto, de videos. Con Adrián Palomino ya vengo trabajando desde Extrema Conexión, el video de Extrema Conexión. Pero bueno, la verdad es que hemos crecido juntos y es muy importante que la gente con la que trabajes tenga esa apertura, ¿no? De que entienda que hacia dónde vas, que entienda lo que es el J-pop, que no necesariamente es pop latino, ¿no? Porque también eso me ha costado trabajo, encontrar a alguien que pueda producir y que entienda que no quiero hacer pop latino. Y tampoco es J-pop, porque no es veramente J-pop. Exactamente, sí. Pero que sí para mí es importante tener un concepto propio, ¿sabes? O sea, yo tengo mucha gente que admiro, me encanta, crecí con el pop, pero quiero ser yo. Claro. Entonces, pues bueno, eso también ha llevado un tiempo, irnos haciendo de un equipo de gente que entienda y que pueda proponer a tu proyecto, ¿no? Entonces, sí, sí hay más música, sí, sí hay más cosas que hacer, muchísimas. Nada más dame un poquito más de tiempo, pero sí, en eso estamos trabajando. Excelente, ¿no? Pues qué gran noticia para todos los fans. Gracias. Excelente. Y pues bueno, cuéntanos un poco sobre ahora que fue 14 de febrero. ¿Qué tal te la pasaste? ¿Qué hiciste tú? Ay, amor, amor, amor. Pues, entre tantas cosas, tengo algunas plataformas en las que me presento en vivo, que estoy con los fans. El día de ayer tuve un evento con mis fans en, vía Facebook Live, celebramos ocho años de carrera. Gente que desde la primera vez que lancé un EP, porque lo primero que lancé fue un EP de seis canciones. Y yo era hija de vecina, tal vez, no me acuerdo, tal vez con 500 gentes en Facebook, no me acuerdo. Entonces, éramos bien poquitos. Y de repente puse, voy a tener un meet and greet, voy a lanzar un EP. Y llegó un montón de gente que yo no tenía ni idea quién era, pero que tuvieron a bien confiar en mí. Ese día adquirieron el EP, compartimos un pastel. Entonces, estuvimos como remembrando todo lo que ha pasado durante estos ocho años, que siempre he estado como en contacto con los fans. Obviamente, por razones lógicas, el día del 14, pues no pudimos estar juntos, pero estuvimos juntos vía virtual. Entonces, hubo regalos, estuvimos... Me emociona mucho porque para dar los regalos estuvimos haciendo preguntas de mi música, de cuándo lancé el disco, de cuándo lancé el primer sencillo, de cosas así, que ver que la gente lo sabe es súper emocionante. La verdad es que me la pasé increíble. Y pues siempre les he dicho que yo me lancé el 14 de febrero porque, pues, pensé que no había mejor regalo que estar con gente que te quiere, que te apoya, ¿no? Y, bueno, en ese momento tal vez no tenía tanta gente, pero hubo un grupito de personas que se presentaron y que me apoyaron en mi proyecto y, pues, qué mejor podría haberlo festejado, ¿no? Claro, sí, pues al final es el día del amor y de la amistad, ¿no? Y al final todas estas personas que creen en ti, pues, son una comunidad muy grande y muy bonita. Claro, claro. Y, pues, bueno, yo siempre les digo, porque luego me dicen, ay, es que Forever Alone, y no, 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 no estás Forever Alone, aquí estás conmigo. Claro. ¿No? Contigo y con tu música. Aparte, toda mi música es de amor, toda mi música. O sea, yo me propuse escribir solo de amor, solo cosas lindas, ¿no? Aunque a veces las escribía cuando ya terminaba una relación, déjame te digo. Pero yo me puse como meta, todo tiene que ser de amor, todo tiene que ser bellísimo. Y, pues, emocionada, emocionada con los fans. Qué padre. No, pues, muy bien, muy bien, Cindy. Quería hacerte una pregunta. Estuve viendo tu canal de YouTube y vi que también hiciste un cover de la canción de Evangelion. Ya tienes la canción de Candy Candy. ¿Y no tienes pensado hacer algún otro cover de algún anime? Pues, mira, me encantan los animes. Candy Candy sí pedimos permiso. No, fue, o sea, una cuestión de que viene mi disco, pagamos derechos, todo maravilloso. De hecho, la compositora obviamente me pidió que fuera en japonés, por eso viene en japonés. En el caso de Evangelion sí me fue un poquito más para algo del gusto que me di, ¿no? Pero sí, sí me encantaría, sí me encantaría. Siempre en vivo, siempre canto muchísimas canciones de anime. De Caballeros del Zodíaco, de Dragon Ball, de un montón de cosas. Entonces, pues, sí, 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 más adelante, ¿por qué no? O sea, pero hacerlo también, me gustaría también hacerlo formal, pagando derechos, como debe ser. Claro, claro, claro. Sí, lo de Evangelion fue más bien un gusto. Un gusto que me di. Sí, es que es un gran anime. Ajá. Muy bien, Cindy. Pues, muchísimas gracias por prestarnos un poco de tu tiempo. Sabemos que tienes mil cosas encima, entonces es de verdad un placer para nosotros tenerte aquí una vez más. Y, pues, te deseamos muchísimo éxito en lo que sigue. Pues, David, el gusto fue mío. Muchísimas gracias a Artes9. Gracias a Miguel, que también, muy querido amigo. Gracias por estar al pendiente siempre de mi carrera. Él dice que siempre en febrero, sí, siempre en febrero estamos al pendiente uno del otro. Le mando un gran abrazo a Miguel, a tu audiencia. Un placer estar contigo, David. Me encantó esta entrevista, me la he pasado muy bien. Deseándoles, pues, todo el éxito, que siga Artes9. Y, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cindy. Pues, bueno, muchas gracias a toda la audiencia. Para más contenido, síganos en Artes9.